Bueno, hola, bienvenidos a nuestro canal una vez más. ¿Qué estoy haciendo? Estoy mirando la nueva web Vertic. Verticoutdoor.com, ya sabéis, en Google os podéis encontrar. Tenemos una nueva web. Hacemos este vídeo con la idea de promocionar y dar a conocer todo el trabajo que hemos hecho. Y que estamos haciendo a nivel digital. Ya sabéis, sois de infinidad de lugares del mundo. Y a través de nuestro amigo Google podéis entrar en Verticoutdoor.com y encontrarnos. Además de eso, como estamos presentando la nueva web, como la web es nueva, lo que estamos haciendo es una promoción. Estamos haciendo una promoción, estamos facilitando que los que no os habéis dado nunca de alta, que os deis de alta y os vamos a premiar. Os vamos a premiar con un 15% de descuento. ¿Cómo lo tenéis que hacer? Os deis de alta dentro de nuestra web, escribís un código que es WELCOME15, en minúsculas, y os vais a llevar un 15% de descuento sobre el producto que compréis. Pero eso no es todo, hay más. Como os habéis dado de alta, cada vez que entráis en nuestra web e introducís vuestro código de cliente, vais a conseguir unos precios especiales. Vais a tener un 5% de descuento directo sobre calzado, sobre ropa y sobre mochilas. Ese es un descuento especial, solo para las personas que os habéis dado de alta en nuestra web. Y además, porque esto no acaba así, tenéis un descuento de fidelización. Ese descuento es el total de lo que vuestro ticket sume. Otro 5% que tendréis en vuestra bolsa, que ayudará a que en la próxima compra os salga un poco mejor de precio. Ya lo sabéis, nueva página Vertic, verticoutdoor.com, vuelvo a repetirlo, verticoutdoor.com, 15% descuento. Y eso sí, esta promoción se termina el 10 de mayo, o sea que tenéis pocos días. Nada más entrar en nuestra web, nos comentáis, decirnos qué os parece y nada, espero que eso, que os deis de alta, que os aprovechéis de un 15% de descuento y nos vemos. Hasta otro vídeo.